Sabias que te queria, que sin ti todo lo perderia No lloro solo por llorar, quiero la vida entera por él Fácil es decir que si, que el paciente resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tu no me dejes en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tu no sabes para que sirven los sentimientos de una persona Tu no sabes eso, para que sirve eso, tu no sabes querer Siempre diciendo que si, con tu forma de ser, diciéndome que no Siempre hay una cara para mi, y hay otra para los demás Porque vuelves a perderte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tu no sabes para que sirven los sentimientos de otra persona Tu no sabes eso, para que sirve eso, tu no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco, descubre el cabello Y si, con su manto blanco, descubre el cabello de Dios Y los sueños, que no admiten engaños, nos dejen sin pie ¡Hey! No, no, no mereces que lo pienses siquiera de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!